Presentaron documentación falsa para obtener pasaporte biométrico. Al ser detectados, fueron intervenidos y puestos a disposición de la policía. 14 personas en total intentaron sorprender a la superintendencia de Migraciones con boletos de viaje proporcionados por falsos tramitadores. Migraciones ha detectado 14 personas que han tratado de obtener pasaporte biométrico presentando documentos falsificados. En este caso, los documentos falsificados que presenta son boletos electrónicos, aéreos y citas de visas en diversos consulados. Migraciones junto a efectivos de la División de Estafas de la DINCRI intervinieron a estas personas. La mayoría fue descubierta entre noviembre del 2016 y abril de este año. No hagan caso a estos tramitadores o pseudo tramitadores que podríamos decir que los van a estafar, les van a ofrecer sacarle cita para los pasaportes en el día y les van a dar estos documentos que son falsos. A través del cobro de un dinero, le proporcionan estos documentos falsos que nosotros los vamos a identificar y los vamos a tener que poner a disposición de la Policía Nacional de Perú. Quienes usen documentos falsos para intentar agilizar trámites de viaje serán denunciados por el delito contra la fe pública.